Señores, vamos a hablar con Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CNUS. Buenos días, don Pepe. Buenos días, Gerardino. Buenos días, Laura. ¿Cómo están ustedes? Don Pepe, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está usted? Laura, la oí hablando del tema ese de la prueba. Sí. Y está pasando un problema gravísimo con eso. ¿Sabe qué ahora? Primero que nada, Pepe, ¿cómo está su salud? ¿Bien? Está muy bien, está muy bien. Gracias a Dios. Cuéntenos. Que las empresas están exigiendo, por ejemplo, si una gente va positivo, para reintegrarlo, la empresa le dicen, yo creo que con razón, vaya a hacerse la prueba y si usted da negativo, entonces viene que yo lo reintegro. Así es. Entonces, Laura, que esta gente se cansa de andar, Mario Contreras, Mocosopuello, aquí y allí, Laboratorio Nacional, y no consigue hacerse esa prueba. Entonces, hay muchísima gente ya en condiciones de reintegro que no pueden hacerlo. Es así. De hecho, el protocolo indica que tienen que hacerse dos pruebas que den negativo, no una sola, lo cual dificulta todavía más esa situación. Es otro ingrediente en contra de los trabajadores. Esto está siendo un gran problema, Gerardino. Así mismo. Así mismo. Pepe, dino cuál es la situación a nivel nacional. La cantidad de despedidos, la cantidad de suspendidos. Bueno, Gerardino, yo le voy a decir algo. Ya, ya, ya. Personas que no están cotizando al sistema de seguridad social, es decir, que no están en la tesorería que salieron, son más de 300 mil, casi 400 mil. Estamos hablando de personas que han perdido los empleos de manera definitiva, que no pueden contar con volver a las empresas, que no importa los planes fácil o no fácil. Esas personas ya están desempleadas. Entonces, tenemos otros 600 mil todavía que permanecen en el estado este de suspensión. ¿Qué implica? Lo que sabemos. Usted no está trabajando, pero tampoco está cobrando directamente de su empresa, y eso le afecta en el sistema de seguridad social, para la salud, le afecta para la pensión, en la acumulación, pero también le afecta el salario 13 en diciembre, que tiene que ver con regalía pascual. Es decir, casi se puede decir que un millón de personas está en este momento, en ese estado, en esta situación, lo que es, lo que es, para nosotros, ¿verdad?, un tema sumamente difícil por algo que hay que entender. Ahora, ahora uno no puede culpabilizar, por ejemplo, a alguien y decir, no, el responsable es el gobierno que sale, o el responsable es el gobierno que entra, o los responsables son los patronos, ¿entiendes? Tú no tienes ahora a quién atribuir una culpabilidad directa, porque la pandemia, ¿verdad?, tiene características que impactan el mundo laboral prácticamente completo, no solo República Dominicana. Habrá que ver, el ministro de Trabajo nuevo, el licenciado Luis Miguel de Cáenz, estuvo visitando las confederaciones, hicimos una conversación, ahí se acordó, ¿verdad?, algo que se ha dicho poco, casi no te lo he dicho, porque no hubo prensa en ese encuentro, pero ahí se acordó que había que retomar el tema del diálogo tripartista, para ver la posibilidad de que ya entre los empresarios, nosotros, el Estado, pues podamos arribar a algún tipo de acuerdo que permita un poquito frenar, o contribuir a frenar esta situación. Don Pepe, ¿hay preocupaciones respecto a los derechos laborales de personas que se encuentran actualmente suspendidas, o que sencillamente son parte de muchas NIPIMES que han tenido que suspender sus operaciones, y que aparentemente no están en condiciones de abrir de nuevo, pero no solamente no podrán reabrir, sino que tampoco tienen una situación de liquidez que le permita liquidar a sus empleados de forma regular? ¿Qué tipo de información tienen ustedes con relación a este tema, y si tienen alguna idea de la dimensión que pudiera alcanzar ese problema? Nosotros tuvimos un encuentro, precisamente con el sector de NIPIMES, y ese alegato que nos plantea, ellos lo pusieron en la mesa de conversación, inclusive hay parte de ellos, en este tono de una especie de cierre definitivo, que están planteando la posibilidad de algún tipo de transacción, de transacción en el aspecto de fraccionar, como ellos llaman, el pago de las liquidaciones, es decir, que la persona, por ejemplo, que haya que romper con ellos los contratos de manera definitiva, reciban sus prestaciones por parte, por monto específico, y que se den plazos, ¿como un acuerdo de pago? De seis a ocho meses, para poder pagarle el tema de las prestaciones laborales. Como usted sabe, Laura, eso entre los trabajadores no es muy popular, a la gente no le gusta que le hablen de fraccionamiento de liquidaciones, mucho menos, la gente lo que piensa es, bueno, si va a perder el empleo, por lo menos debo recibir las prestaciones completas. Entonces, ese es otro de las discusiones que también está pendiente para ese diálogo que estamos planteando. Hay sectores de hostelería, básicamente en la región este del país, que han estado planteando también una vía de liquidación fraccionada, planteando un tiempo de liquidación dividido, por ejemplo, si las personas tienen diez años, bueno, vamos a asumir un adelanto de prestaciones por cinco, vamos a dejarle otros cinco como en fondo, para cuando se normalice otra vez la situación de las empresas, pues volverlo a reintegrar, pero pagándole el 80% de lo que le pueda tocar. Entonces, eso ha creado también otro tipo de problemas en las regiones donde la hostelería es fundamental y como usted ve, son muchos los problemas que se destajan todos los días en cualquier escenario en que estemos tratando el tema ese de las prestaciones. Uno de los sectores más afectados, y esto tiene que ver con el toque de queda fundamentalmente, es el asunto este de los restaurantes, bares y discotecas. Ya han hecho varios pedidos. Lamentablemente, ayer hubo que comenzar con otro toque de queda. ¿Tienen cifras ustedes de ese sector de empleado por dónde anda? Sí, ayer hablando con, esta semana, hablando con André Marancín, que es representante de Azonaores, él nos decía que casi la totalidad de las personas de hoteles, bares, restaurantes, discotecas, se puede decir que la totalidad están fuera. O sea, están fuera del empleo, están, muchos de ellos, o la mayoría en los planes fáciles, hay mucha, pesimismo en el sentido de si se podría o no reabrir. Había, ¿sabes? Usted sabe, Gerardino y Laura, que se abrió como una esperanza, ¿entiendes? Se abrió una esperanza y en un momento determinado se pensó como que esto iba a caminar y que íbamos a ir en una escala ascendente hacia la mayoría. Pero como ustedes dijeron esta mañana cuando hablaron de distanciamiento, de la indisciplina de la gente, Laura habló de ciertos comportamientos hasta de clase media. Ha ocurrido, señores, que contrario a lo que pensábamos, que a esta altura íbamos a estar en una etapa donde parte de esa economía de barras de Taurán, etcétera, etcétera, podía reabrir. Ahora no encontramos un tema de choque, de que lo que hay que hacer es al contrario, mantener el cierre, sopeja entonces de que se disparen mucho más los casos de muerte, porque ya estamos ocurriendo cinco, treinta, veinte ayer. Es decir, es un tema que si no hacemos Mujeradino y Laura, que no es que el presidente de la República sea Binadero, sea Danilo Medina, es que lo va a resolver y como ciudadanos no asumimos, no asumimos responsabilidad a esto, pero, pero, si no es así. Pepe, hay una responsabilidad también ciudadana, no solo de el presidente, secretario de Salud Pública o fulano de tal, como nos gusta a nosotros, a los dominicanos. Pepe, hay una hay una disposición del presidente Medina que extendía el programa FASE hasta el 15 de agosto, hasta el 16 de agosto, él dijo que mientras estuviera en el gobierno se iba a mantener el programa FASE. Ahora queremos saber, ustedes han conversado con el presidente electo sobre si se va a extender hasta diciembre, como sugirió en ese discurso el presidente Medina. En esta conversación con el ministro de trabajo seleccionado, que se va a confirmar el 16, él nos dijo que una de las primeras medidas que iba a tomar o que estaba ya discutiendo inclusive con el gabinete, con el presidente, era referido a la extensión de esos planes, porque Geraldino lamentablemente que nosotros nos quejamos del alcance del plan, que consideramos que es muy bajo los montos, pero en este momento quizá no nos queda más alternativa que apoyarnos en ese plan, porque es que no hay opción, yo lo oí a ustedes hablando del tema de Estados Unidos y los 400 dólares semanal que decidieron, es decir, parece que ni aquí ni en ninguna parte hay vías de mantener por lo menos a flote los trabajadores que dependen de ingresos salariales que no sea por la vía de subsidio de esta naturaleza, entonces ahí cuando hablamos con Miguel Decán, él precisamente nos decía que uno de los temas que había visto con el presidente era la posibilidad de extensión de los planes fáciles, como ya están hablando de funcionar instituciones como se ha dicho y reencauzar el gasto, creo que es una buena oportunidad para que ese dinero entonces se utilice con estos fines. Don Pepe, el presidente electo Luis Sabinader habló ayer de la ampliación de la cobertura universal de salud con la inclusión de unos dos millones de ciudadanos adicionales a lo que parece ser el régimen subsidiado pero que podría incluir también a otros de los regímenes. Sin embargo, el tema salud en medio de esta pandemia ha tomado una relevancia mayor. ¿Han podido ustedes identificar alguna debilidad o algún punto que debería abordar el Consejo Nacional de Seguridad Social en el contexto de esta pandemia respecto a las coberturas de salud, a las coberturas que surgen en los casos de contagios de COVID e incluso en el tema de las pruebas? Usted lo dijo, Laura, esta mañana. A nosotros nos queda un régimen casi completo, contributivo subsidiado, que por supuesto ningún gobierno ha querido meterle el diente de frente a ese régimen por lo mismo que usted analizaba. Ahí hay una dispersión de características en la composición de lo que es ese régimen que es muy difícil en todas partes prácticamente entrarle. Sin embargo, en una pandemia como la que tenemos, en un tema de salud que prácticamente es urgente, por lo mismo que decía Gerardino que en alguna forma el seguro gubernamental tiene algún nivel de prestigio inclusive. Convendría que eso que está planteando el presidente electo se matice básicamente en dirección a ese sector. Usted tiene la opacita por ejemplo, usted tiene la gente que tiene una mesa fija en el mercado, usted tiene muchísimos sectores que caben perfectamente en ese sistema y que a posteriori entonces usted podría completar con ello lo que es un verdadero sistema de seguridad social porque tenemos que entender el presidente está hablando de salud pero seguridad social significa protección a nivel de lo que es pensión y a nivel de lo que es riesgo laboral ahora como como usted dice Laura en este momento quizá lo conveniente sea enfatizar en el tema salud y como esos sectores ya están identificados ese tipo de trabajador proceder a reintegrarlo a régimen de salud Bueno Pepe te agradecemos que hayas hablado con nosotros porque la situación en el país es difícil con respecto al empleo y los trabajos y los trabajadores y no solo los empleos y los trabajadores sino las propias empresas gracias y nos mantendremos atentos don Pepe ese llamado a diálogo vamos a ver cómo eso fluye y qué soluciones pueden construirse desde todos los sectores ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo señores pausamos ¿verdad? hacemos una pausa e enseguida regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!